Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 vivir, vivir, la, 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 vivir, vivir, la, 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 A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una gota, puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué? Sufrir, si así es la vida, hay que vivirla ¿Y para qué? Sufrir, si así es la vida ¿Y para qué? Sufrir, si así es la vida ¿Y para qué? Sufrir, si así es la vida ¿Y para qué? Sufrir, si así es la vida, hay que vivirla ¿Y para qué? Sufrir, si así es la vida ¿Qué? Sufrir, si así es la vida ¿Y para qué? Sufrir, si así es la vida ¿Y para qué? Sufrir, si así es la vida ¿Y para qué? Sufrir, si así es la vida